Estamos haciendo entrada a otros reality shows de 3030 Family, Flowstar Music, que hay en el real en la cámara, como siempre, cabrones. Y tenemos el 3030 ahí en mi laptop, el cabrón. Tírate un saludito pa' acá. Estaban cabrones aquí, bien dormidos, pero pasamos de la misma pa' casa. De la misma. Si no nos matamos por el camino. Acá estamos en el pueblo de Arecibo. Salimos de ahí. Son como las 3 de la mañana. Salimos de viernes de galería, ya tú sabes, ahora estamos en casa de la prima, jugando al internet. Mira el hombre, mamando conmigo. Este es un hombre de verdad. Él sabe lo que dice. Ahí está. Viste, ese hombre sabe lo que está diciendo. Yo le puse el nombre y todo, viste. ¿El qué? El perciado, el diablo, ¿te acuerdas de eso? Yo le puse el nombre al hombre. El Puring, allá afuera. El Puring, no sé si se acuerdan, cabrón. Lo bajamos porque pasaron unos pequeños problemitas. Los querían meter a corte porque el nuevo al hombre. Pero nada, ya ustedes saben, mi gente. Tienen pronto muchos temas del cabrón este. Se pasa en el estudio, bujillo, grabando. Ese soy yo. Lamentablemente, ese soy yo. Pero pues, un día esto tiene que pegar el cabrón. ¿Tú vas a mí? Se pega o lo meto al chafacón. Lamentablemente, si no me pego, pues no me pegue. Muchos dicen que porque tengo la cara judía, que porque canto como una nena. Mira, no me importa, cabrón. De verdad, no me importa. Yo voy a mí. De verdad, yo voy a mí. Pago doble. Mira, las gafas. Esto es cuestión de moda. Cada artista pega su moda. Y yo voy a pegarla a mí. Si no te gusta, vete pa'l carajo. Ahí está. Escuchate esta canción que el cabrón grabó con Coscu Rivera. Sobre todo. Pero no, joder. También el maíz pey de Coscu. Pero como que yo creo de que este es la casa, no está. Tú tienes miedo, estás cagado, bro. Pues dale, pues, tú estás en el tonto. Sí, 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 va a trabajar. Y la I-30-30. Sí, 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 sí. Yo estaba en cabrón, de lo que yo le… ¡Viste, capítulo! ¡Viste! No se me soñaba mientras dormía, sentí que decían que para buscarme por mi saldría de noche y de día. Y si sale por mí esta noche te advierto Y si sale por mí esta noche odio Y no estamos mamando cabrón, no estamos mamando, estamos escuchando música, huele bicho, ¿por qué se lo hace todo el mundo? No, cabrón, es que la cabrón acá y me pone bruto que me ha secuestrado Eso es mamando, eso es mamando, papi, colóximo bien chile, eso es mamando Gravalo, gravalo, gravalo Eso es mamando, cabrón, tiene unos mocos ahí, no hay nada Yo no sé qué es gay, pero sé, son todos aquí en cara, ese es nada Estamos pasivando los preganos de mano, cabrón Es tres de la mañana, mira que lo que dice Cinco, cabrón Diablo, nosotros en el pueblo de Arecibo a esta hora No se puede, no se puede Mira cabrón Vi el video como bicho, que yo me tardo más que las mujeres, eres un cabrón yo, jo No, 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 no Todo el mundo tiene sus derechos, no sé qué carajo, lo que le va a hacer a las mujeres, que salgo a las 10 de la mañana, y que estoy yo... ¿Qué te pasara? Homero, el video se está acabando. Ahora, esto fue otro reality show de Flowstar Music, 3030 Family, cabrones. Jay en el general en la cámara, como siempre. Y el 3030. El 3030, cabrones. El edicatorito fue. El edicatorito fue, si que puta. Seguimos, cabrones.